Ipsan, el líder, venga Dígame usted, que vas a hacer, decidete, ya no lo piense Beba, vene cátate conmigo, la noche esta coqueta Y yo estoy dispuesto a ser más que un amigo Ven y pasemos un buen rato Beba, vene cátate conmigo, la noche esta coqueta Y yo estoy dispuesto a ser más que un amigo Ven y pasemos un buen rato Y yo me estoy cansando de este vacío Me tiene jangando aquí en el friendzone Como el típico de una gasta Que siempre anda detrás de una rata Yo no quiero que conmigo te molestes Contéstame si o no Dime si acepta mi propuesta indescente Escápate conmigo hoy Yo siempre pendiente de ti Buscándote a ti A donde quieres que vaya hoy Solo te haré una pregunta Dime, si te escapas conmigo Beba, vene cátate conmigo La noche esta coqueta Y yo estoy dispuesto a ser más que un amigo Ven y pasemos un buen rato Beba, vene cátate conmigo La noche esta coqueta Y yo estoy dispuesto a ser más que un amigo Ven y pasemos un buen rato Disculpa que te diga pero esta cabrón Aún me endemonia esta situación Parezco un perro que anda detrás de una gata Y una gata que corre detrás de un ratón Yo siempre pendiente de ti Buscándote a ti A donde quieres que vaya hoy Solo te haré una pregunta Y dime, si te escapas tu sí o no Y yo que te dedico a ti mis canciones Te bajo la estrella y te tallo mansiones Ese cuerpito que está hecho por los dioses Fúgate conmigo pa' que goce Yo siempre pendiente de ti Buscándote a ti A donde quieres que vaya hoy Solo te haré una pregunta Dime, si te escapas conmigo Beba, vene cátate conmigo La noche está coqueta Y yo estoy dispuesto a ser más que un amigo Ven y pasemos un buen rato Beba, vene cátate conmigo La noche está coqueta Y yo estoy dispuesto a ser más que un amigo Ven y pasemos un buen rato Ven y pasemos un buen rato Vene y pasemos un buen rato Luna, ven y pasemos un buen rato, si te escapas conmigo, ven y pasemos un buen rato, ven y pasemos un buen rato, ven y pasemos un buen rato, si te escapas conmigo. Gracias. Gracias.